Antes de abrir, cuando quiero mostrar que yo ya tengo la fotografía de Jean Chen Porque no podía esperar a quien me llegara Para saber quien me tocaba Así que yo ya tengo Pero obvio, se acepta Un segundo de Jean Chen se acepta A partir de la cancha, ¿no? ¿Cómo se despegue a tu sangre? En un grande vermelio, ¿cuál es el motor? Después de mi sentido, ¿quién está el motor? ¿qué es el motor? ¿Qué es el motor, el motor, el motor, el motor, ¿qué es lo que no tiene un motor? ¿Cómo se despegue a suave? ¿Hel me hace que se despegue a suave? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 Creo que esta serie es lo que le hizo tan perfecto eran los detalles, aunque obviamente no están 100% basados en el libro. Bueno, yo ni siquiera le había leído el libro cuando he visto la serie, así que no puedo hablar. O sea, no estoy traumatizada como la gente que primero ha leído el libro y después la serie. Pero yo, a un punto de mi corazón, creo que fue la mejor opción para todo. No, es que los detalles son demasiado increíbles. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Si mañana yo decidiese de tatuarme, yo me voy a tatuar esta espada, porque esta me encanta y yo, no sé, amo esta espada. En fin. ¡Sí! Ah, obvio, porque él es mi personaje preferido en todo el libro, la serie, el Don Juan Manhua, en todo. Él es mi personaje preferido en absoluto y acá está. Vayamos a ver ese. Es que es precioso, es que no hay nada que decir, es que es precioso su espada. Bueno, dado que no soy tan práctica en mover la cámara, yo debería dejar quieta la cámara. ¡Qué precioso! Voy a pasarme diciendo esto, porque no sé. Yo amo. Blanca. La verdad que no estoy loca Juan llegó, fue la mejor opción Para Nacho No, sí, sí Yo sé que había muchas opciones Bla, bla, bla Pero yo, yo Adiós Sonrisa Los huevos Wow ¿Verdad? al Gracias por ver el video. 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 No tengo dudas y... Tampoco pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, me voy a mostrar las últimas cosas que tengo. Bueno, esta ya tenía, pero... Las fotocards... Y... 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 Y...